En Ecuador mi país, otra vez, eso, vamos a bailar mi bonito, para un amor que esté en los Estados Unidos Vuelve pronto, vuelve, una amiga de verdad, oye Alicia, sin llorar, sin llorar Vuelve pronto, que bonito, canta de Chicabito, y Patricio Record Dicen, ven para amarte un poquito más, quiero yo desearte toda la vida Ven para amarte un poquito más, quiero yo desearte toda la vida Y si el destino logras separarnos, solo te pido que me recuerdes Y si el destino logras separarnos, solo te pido que me recuerdes Para mis grandes amigos, aquí en Nueva York, a la gente de México, Perú, Aice, Jorge Pérez y El Gato No te vayas más, no me dejes solo No te vayas más, no me dejes solo Siento aquí en mi pecho una honda herida, y es por tu cariño que se va de mi lado Siento que te vas, amor ¿Por qué? Porque, solo perdóname, perdóname Si un día te fallé, recuérdame bonito Ecuador, Ecuador, una vez más Para el mundo entero Para ti, amorcito Para ti, amorcito Donde quiera que estés Recuérdame Allí en Argentina En Bolivia En Guatemala Qué bonito Si adelante, chicanito Ven para amarte un poquito más Quiero yo desearte toda la vida Quiero yo desearte toda la vida Y si el destino logras separarnos Solo te pido que me recuerdes Y si el destino logras separarnos Solo te pido que me recuerdes Y saludamos Y saludamos A la gente de Loja A la gente de Salaguro Cariamanga A la gente de Oña La Paz Tumbe Estalgui Shukai Huentecon No te vayas más No me dejes solo No te vayas más No me dejes solo Siento aquí en mi pecho Una honda herida Y es con tu cariño Que se va de mi lado Siento aquí en mi pecho Una honda herida Y es con tu cariño Que se va de mi lado Para la secretaria de Patricio Records A James Biskill Para la empresa de Patricio Records Y su gente José Luis Arrevalo Para los DJs Marco DJ A James Biskill A James Biskill Casi loco American DJ Y para el Mojeja DJ A James Balma Sevilla del Oro Otra vez 10 Que bonito Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Con fuerza y cor Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando